Bueno amigos, vamos a hacer un recorrido. Miren, estamos aquí en la calle del Toreo. Ahí está la calle del Toreo. Y este, calle Jesús Figueroa. Vamos a hacer un recorrido por la Jesús Figueroa. Miren, ahí está Jesús Figueroa. ¿Cuál es Jesús Figueroa? Pues, es una calle de... De la colonia Chapultepec. De la Chapu. Vamos rumbo a la Chapu. Miren, esta es la calle Jesús Figueroa. Aquí es la esquina de las dos tiendas. ¡Ah, hijo! Ahora el angelito. Miren, aquí está una tienda de la esposa de Roje García. Y la otra tienda. Aquí empieza nuestro recorrido. Dijimos que Jesús Figueroa y Toreo. Y vamos a caminarla un poquito. Vamos a ver qué nos encontramos. Miren, hay unas palmeras bonitas. Hay que sembrar árboles para que esté fresco nuestro querido pueblo. Bueno, iniciando nuestro video también. Y miren, aquí está la barranquita. Aquí pasa una barranquita pequeña. Los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube. Ya tengo canal de YouTube por ahí de hace... Pues como un mes. Estoy subiendo también todos los videos en YouTube. Y aquí yo les pido un favor bien grande. Suscríbanse a mi canal. Métanse a YouTube. Este... Ahí donde está la lupa. El buscador. Arriba. Me ponen Señor del Perdón Witsuko. Así completo. Señor del Perdón Witsuko. Sale el renglón. Le dan... Ahí ya se meten a mi canal. Y ahí donde dice con letrita roja suscribirse. Denle. Suscribirse. Miren, aquí este. Y ya. Quedan suscritos a mi canal. Y si están suscritos, les va a llegar una notificación cada que yo suba videos. Miren, aquí está la camionerita de Don Chano Echeverría. Que en paz descanse. Aquí tenía, o tiene pues, este ranchito. Don Chano Echeverría. Que ya está en el cielo. Este... Aquí, esta calle está encementada. Ya tiene de años que está encementada esta calle. Y es... Aquí en la colonia Chapu. Chapulizlal. La Chapu. Miren. El tamarindo. Miren, aquí tiene... Este... Servicio. De combi para que ustedes no caminen. Y aquí está el carro de basura de Alvarito. Mi amigo Alvarito. Ajá. Nuestro amigo Álvaro. Y si les decía esta... Miren, allá está el cerrito del Chapulizlal. Allá detrás de este... Tamarindo. Donde está la capilla allá arriba. Álvaro. Hermano. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Creo que estás triste, hermano. ¿Y eso? ¿Que no se trata bien, Álvaro? Vete para dentro. ¿O sí? ¿Estás enfermo? No. Está chingado. Si te espalda los refrescos, Álvaro. ¿Eh? Si te espalda los refrescos. Está triste mi hermano. ¿Refresco? Sí, ¿no? Eso cuando refresco. ¿Cómo van las chivas? Arriba. Y adelante. Mira. Mejor. ¿No sirve? No sirve en la América. Está perdido. Ahora en el barito... ¿Ahora te vas? Al depósito, cariño. ¿Ahora qué? Pues a la vuelta. Agarrarse para echarme un refresco, ahorita una chela. No, ma. Pues entonces, soy de Huachuco. Me tomo mezcalito y... ¿Eh? No, de la lama. Ahora está larga, está acá y está. Órale. Está allá. Órale. Sí. Bueno, estamos caminando sobre la Jesús Sigueroa. Miren qué bonita colonia. Pues ya prácticamente, ahí está el cerro. Ya es una de las colonias, pues ahora sí que de la orilla. Miren, una herrería, herrería Medrano. Saludos a todos los de la herrería Medrano. Miren qué bonitas casas hay aquí por la Chapo. Alguien me pidió que camináramos por esta calle que se llama la Jesús Sigueroa. Miren, aquí está la calle Agustina Bundes. Agustina Bundes, si no mal recuerdo, esta es la de la doctora Natalia, ¿no? ¿Hasta dónde llega y aquí muere? Ajá, la de la Agustina Bundes. Miren, y aquí vamos caminando poco a poco por esta calle. En la colonia Chapulistlal. La Jesús Sigueroa. Aquí está la escuela. Para Nacho. Adiós, pati. Ajá, amigo Nacho Barco. Y miren, esta tiendita está bien socorrida. Yo no sé qué tenga esta tienda. Que estarán buenas las chelas aquí o las cocas. Siempre hay mucha gente en esta tiendita. Ahí la tiendita de la Chapo, de la calle Jesús Sigueroa. Pues yo voy a empezar a jalar aire en recio porque venden las subiditas. Pues aquí hay mucha gente en esta colonia. Es de las más grandes después de la Benito. Juárez, me atrevo a pensar que la Chapo es de las más grandes, de las más importantes, las más bonitas, las más alegres. La colonia Chapo. Y aquí venden tacos, ¿eh? En la noche aquí venden taquitos. Sabrosos los tacos de aquí, de la Chapo. Y miren, y aquí empieza la subidita. Y quiero decirles que esta calle se llama Jesús Sigueroa en honor a ese huitsuquense, Don Chuchi Figueroa. ¿Se acuerdan de él? Cuatro veces presidente de Huitsuco. En periodos muy cortos, claro. A veces de un año, dos periodos de un año y Don Chuchi Figueroa, pues fue un gran gestor que gracias a él se hicieron muchas obras aquí en Huitsuco. Aquí tenemos drenaje, miren, ahí está el poste del teléfono, el poste de la luz, transformador. Miren, aquí están las casitas muy bonitas de aquí de la colonia Chapulisla. Vamos a ver si podemos llegar hasta el depósito, porque aquí hay un punto de referencia para juntarse o decir un punto de referencia en la Chapo. Es por donde está el depósito, el depósito de la Chapo. Pues quiero mandar un saludo bien fuerte, bien grande para mis paisanos, para mi amigo Chava González, allá en los Estados Unidos. Y le mandamos un saludo a mi amigo Silvestre Marván, que anda aquí en Huitsuco. Dos buenos amigos, Chava González, que fue de los meros montadores buenos de Iguala, de la colonia San José. Saludos a Chava, saludos a Silvestre, que a ver si hoy lo tenemos en entrevista. Miren aquí, no me acuerdo, pero aquí vive alguien que está en los Estados Unidos. Mira, miscelánea barro. Y aquí, este pasito de calle te lleva ahí donde está el depósito. Y aquí te lleva al cerrito. Esta calle es Calle de las Flores. Miren, ahí está Calle de las Flores. Esta nace desde Don Rodrigo el Panadero, ¿no? Desde ahí donde está el curato. Y yo creo que Calle de las Flores sigue hasta ahí arriba. Miren, ahí está La Chapo. El cerrito de La Chapo. Y bueno, nosotros vamos a subir hasta allá arriba. Miren, quiero decirles que está haciendo un calor muy fuerte. Ya estamos como a unos 35 grados, 38. Y conforme va calentando el sol, pues más. Qué bueno que allá en Chicago, pues están con una temperatura fresca. Ya muy rica. Yo prefiero mil veces el frío y no este calorcito. Pues miren qué bonito se ve. Allá. Pues aquí es el Cerro de la Chapo. Y allá es el Cerro de las Pilitas. Allá atrás está este, el arco. Y esta calle, la Jesús Higueroa. Miren qué grande corre la Jesús Higueroa. Bueno, hoy se las traje a mostrar para todos aquellos que viven por este rumbo y los que están allá en Estados Unidos y que llevan años sin venir. Vengan, cuando vengan, recorran sus calles. Y repito, Huitzuco, no solo es el centro. Huitzuco es sus 30 colonias, 30, 32 colonias y barrios. Este es nuestro querido pueblo de Huitzuco. Uy, está más empinada aquí. Miren los taxis. Miren el sonido. El sonido que oyen luego allá en el centro. Está por aquí. Ahí en el Chapo. Miren, ahí está la capellita. Arriba está la capellita. Ya estamos cerquita, a ver qué día. Subimos en la capellita del Sagrado Corazón de Jesús. Ajá. Miren. Ya está. Por aquí vienen a poner sus anuncios. Los que anuncian venta de tacos y todo eso. Y esta es la calle Nueva Reforma. Miren, otra tiendita. Miren. ¿Dónde andamos? Yo sé que mucha gente de Huitzuco ni idea tiene. Ah, pues ahí está un depósito. Ahí están llenando agua. Ahí está el depósito. Y esta es la calle Nueva Reforma. Bueno. Aquí vamos a dar vuelta. Y vamos a llegar al depósito. Ahí está su capillita, pero creo que le dieron un llegue. Juan. Mesa Alonso. Y aquí es calle Revolución del Sur. Miren. Yo creo que esta callecita ni la conocían. Calle Revolución del Sur. Y ahí viene el de las abritas. Ajá. Miren. Miren. Tienen harta ciruelita. Ya por ahí como en un mes tendremos hartas ciruelas a Tenguisi. Y este. Y maduras, ¿verdad? Ahí está el cerdito. Este es Huitzuco. Ahorita los arbolitos pues no tienen hojas. Hay sequía. Y este. Pero en los agos es cuando más bonito está el pueblo. Miren. Aquí está la calle cerrada de Revolución del Sur. Por donde vamos caminando la Revolución del Sur. Y esta es la cerrada de la Revolución del Sur. Y ahí vive la gente. Y creo que está baja. Ahí a la Jesús Figueroa. Pues miren. Casas bonitas. Y miren. Aquí está. Muy bonito. Vamos a echarnos un refresquito. Buenas. ¿Tiene cocas de botella fría? Sí. Me da una. Tiene bonito panorama, ¿verdad? Sí, puede. Mirador. Se va a ver bonito en la noche. Sí, puede. Sí. Bueno. Nosotros vamos a echarnos una coquita. Y hasta aquí paramos esta parte del video.